¿Cómo se puede acudir a un psicólogo? ¿Cuál es el costo de una terapia en el centro? El costo es medio accesible, no hay una cuota fija, nosotros tenemos el paciente una vez que es aceptado en el centro, en la pre-consulta, se canaliza al área de trabajo social. En trabajo social se realiza un estudio socioeconómico y en función de su estudio socioeconómico se determina el costo de sus consultas. Realmente para poder establecer nosotros clasificaciones para las cuotas de acuerdo al estudio socioeconómico, previo ya se hizo una investigación de los costos que hay en otras instituciones, pues para que nuestra institución pueda ser más accesible todavía aún en esta área de la atención en comparación con instituciones de salud. Entonces el costo no es alto, no representa una erogación muy alta, está accesible al paciente y está acorde a su economía familiar. Con esto que me está diciendo, sobre todo que empiezan ya a trabajar multidisciplinariamente, pues también una trabajadora social tiene cabida acá. Me imagino que debe de ser un escaparate también para la capacitación de los estudiantes en psicología y en trabajo social. Sí, antes, atendiendo a tu pregunta del equipo multidisciplinario, contamos con un neurólogo, contamos con un nutriólogo, que también nos permite complementar no solo la parte de psicología, sino también toda la parte neurológica, biológica y lo que es la parte social, en el trabajo social, y lo que viene siendo pues toda esta atención nutricional, que en trastornos de la alimentación es muy necesario. Y tan presentes hoy en día en la sociedad. Y en la problemática tan apremiante social que tenemos del sobrepeso y la obesidad. Los estudiantes se incorporan a nuestra institución a realizar servicio social y lo que son la práctica profesional. De acuerdo al nivel que ingresa el estudiante, pues obviamente es el acceso que tiene a la intervención misma. Todos los estudiantes toman un curso de inducción y un curso de capacitación. El estudiante por sí mismo elige con qué terapeuta o qué área... No, no con qué terapeuta. Qué área es la que le gustaría estar participando. Y obviamente pasa primero a una entrevista con el terapeuta que tiene el área de interés del estudiante. Y si en la entrevista cubre los requisitos que nosotros establecemos como criterios principales para que el estudiante pueda estar con nosotros, puede ser incorporar al centro vía toda una política de registro. En el centro, cuidando precisamente la ética y la integridad del propio paciente que va a estar en algún momento en contacto con el estudiante. Y finalmente toman un curso de capacitación donde se les da a conocer toda la parte de... Desde la entrevista, desde la evaluación, del diagnóstico, de la intervención y pues la parte ética que debe guardar el estudiante. Siempre de la mano de un terapeuta especializado. El estudiante siempre está con el terapeuta que es asignado. A quienes se les asignan pacientes principalmente es a los estudiantes de los últimos semestres que son los de prácticas profesionales. Y siempre tienen supervisión del terapeuta titular. Nunca trabajan estudiantes solos. Tengo entendido que existe una alternativa de servicio que está ya por iniciarse dentro del CESPI, el call center. ¿Hacia qué tiempo podremos tener ya el call center del CESPI? Más o menos platíquenos cuáles son las características de este servicio. Sí, el call center se ha venido proponiendo, gestando desde hace ya aproximadamente cuatro o cinco años en promedio, un poco más. Este, y bueno, finalmente en esta administración del rector se ha consolidado nuestro call center. Estamos calculando que en un promedio de un mes, mes y medio pudiera estar ya funcionando. Ya tenemos el espacio instalado, las cabinas listas, el personal ya preparado para la atención de este trabajo. La atención inicial se va a dar exclusivamente a estudiantes universitarios, precisamente por el no cubrir, la demanda es muy alta y no podemos atender al público en este momento en esta vía. Bien, la atención es, primero los auxilios psicológicos, vía telefónica que nos permitan poder hacer una contención con el paciente que llame, con el estudiante que llame y en su momento derivarlo y canalizarlo a la consulta presencial aquí en el centro o a otras instituciones dependiendo de la problemática. Desde luego que los titulares de ese call center serán también terapeutas calificados que estarán atendiendo de manera emergente una intervención en crisis. A manera de entrada después para una terapia ya desarrollada aquí en el centro. Es correcto, los call center tienen esa, la atención vía telefónica tiene esa condición, o sea, se trata de contener precisamente la crisis. Así es, la estabilización. Así es, y ayudan al paciente a que pueda continuar con un proceso y bueno, obviamente pues se canalizarían en primera instancia al centro y ya con esa condición de entrada del call center, digo, estaremos teniendo otra dinámica de entrada del estudiante ya para una intervención más especializada.